Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneos ha organizado una jornada maravillosa de intercambio de experiencias entre mujeres que son responsables de muchas de las actuaciones que se desarrollan en nuestro municipio y que sin duda con esos testimonios nos anima a seguir realizando esa gran labor que es la igualdad de oportunidades, luchar contra la discriminación y seguir ofreciendo la formación, el asesoramiento y cualquier actividad porque hacen de todo que pueda hacer la Federación en beneficio de todas las mujeres de nuestro municipio y de nuestra comarca, en definitiva. Desde luego han sido testimonios y unas experiencias muy interesantes porque hemos podido escuchar como mujeres valientes, luchadoras, implicadas y comprometidas con su sociedad han roto el techo de cristal y han roto moldes también para poder ayudar a otras muchas mujeres. Yo quiero felicitar a la presidenta, a Clara Heredia, por el acierto de estas jornadas y también a todas esas mujeres que se levantan a diario con esa actitud de qué puedo hacer para mejorar mi ciudad y qué puedo hacer para contribuir a la igualdad de oportunidades. Y creo que es muy importante que nosotros sigamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Cartagena el segundo plan de igualdad que es el plan en el que se incluyen todas las actuaciones en beneficio de la mujer y que sigamos teniendo aliados tanto en las administraciones públicas como por supuesto en el asociacionismo y también en diferentes colectivos e instituciones para conseguir nuestros objetivos que son comunes. Nosotros desde luego siendo conscientes de qué es lo que más le preocupa a la mujer en materia de conciliación, de empleo, de cuando tenemos que cuidar de personas dependientes de nuestro cargo, estamos llevando a cabo políticas públicas que hagan más fácil la vida a la mujer y que no les tenga que hacer decidir entre trabajar o quedarse en casa o aprovechar una oportunidad laboral o tener que cuidar de su hijo o de un mayor y en este caso que tenga recursos a su disposición para poder llevarlo a cabo. Y además creo que también es muy importante que se siga trabajando en la prevención de violencia de género. El año pasado en 2022 tuvimos 296 nuevos casos de violencia de género, 14 de ellos fueron precisamente también en menores, en menores de edad y creemos que toda esa prevención, esa formación, ese asesoramiento, esas campañas de sensibilización son muy importantes para conseguir erradicar la violencia y la discriminación y favorecer la igualdad de oportunidades. Así que enhorabuena, como digo, a la Federación por la iniciativa y seguiremos trabajando junto a ellas para conseguir una sociedad mucho más justa e igualitaria. Hola, buenos días. En primer lugar, pues darle las gracias a nuestra alcaldesa por estar hoy acompañándonos en este día tan especial, en este mes de marzo, que es el mes de la mujer, que para mí el mes, el día y el minuto tendría que ser todo el tiempo del mundo. Darle las gracias también a José Manuel, al director de esta casa que nos ha prestado como si... y nos ha dejado estar en ella como si fuera la nuestra. Una casa que es una preciosidad en la que vamos a estar pues todo el día y vamos a disfrutar de todo. ¿Y qué es lo que nos trae aquí hoy? Pues lo que nos trae aquí hoy es mujeres con muchas ganas, con mucha fuerza, mujeres muy constantes, mujeres que lo llevan en el ADN. Ninguna de ellas ha querido decirlo, pero yo creo que sí que lo llevan en el ADN, incluida aquí nuestra alcaldesa, porque siempre le digo que ha sido muy valiente y considero que es una de las mujeres más valientes que conozco por las cosas desde que empezó que ha hecho y por estar ahí en el momento que más Cartagena la necesitaba. Y por otro lado, pues todas las mujeres que han venido, que son 260 mujeres, por enseñarnos a volar en la imaginación. Mujeres con 70 años, que son mujeres que no tenían... nunca se habían planteado qué hago mañana o qué puedo hacer sin mi marido, porque eso era impensable. Pues hoy en día lo hacen. Esa mujer que se arregla, que se va a la peluquería, que se compra los zapatos nuevos para venir a un acto como este, para mí esa mujer es la que más valor tiene. Pero tiene el valor porque eso, cuando ya era pequeña, como muy bien ha dicho Ana, no sabía que era mujer, simplemente hacía las labores que tenía que hacer todos los días. Y era su obligación, porque tenía que hacerlo, porque lo había visto en su madre, lo había visto en su abuela, lo había visto en su tía, y entonces ella tenía que hacerlo. Y ahora puede elegir en... me voy a la celebración que hay en el club de suboficiales o me quedo en casa haciendo de comer. Y ella elige. Y eso para mí es un paso muy importante. Muchas gracias. ¡Gracias!